Estinosa, las traslúcidas manos del judío labran en la penumbra los cristales y la tarde que muere miedo y frío, las tardes a las tardes son iguales. Las manos y el espacio de jacinto que palidecen el confín del gueto casi no existen para el hombre quieto que está soñando un claro laberinto. No lo turba la fama, ese reflejo de sueños en el sueño de otro espejo y el temeroso amor de las doncellas, libre de la metáfora y del mito, labra un árbol cristal, el infinito mapa de aquel que es todas sus estrellas. Usted ha tenido oportunidad anoche de escuchar una de sus obras, es decir, dos, porque es el Aleph y su Aleph. Es el argumento de un cuento y un poema. Un poema. Usted lo ha escuchado recitado por artistas alemanes y traducido al alemán. ¿Qué impresión le ha hecho? Una impresión excelente, una impresión tan excelente que el cuento y el poema me gustaron muchísimo, cosa que no sucede cuando leo los textos originales, de los cuales estoy bastante descontento. Me considero muy favorecido, muy mejorado por la versión alemana y por la admirable dicción de los actores. Es usted demasiado modesto, señor Borges. Pero la interpretación ha sido exacta. No, no ha sido exacta. Ha sido muy superior. Es demasiado modesto. Muchísimas gracias, señor Borges. Gracias.